Muy buenas, estimados seguidores. Hoy volvemos con la galería de los personajes inciertos. Esta criatura, esta colección de cuentos que ya presenté hace poco, vamos con el segundo capítulo, que se titula Escuela Vizcaína de Piratas y Negreros. Vamos a leer un poquito, como el que no quiere la cosa, para ir creando afición, como se dice en el mundo flamenco, y dice así. Sí. Opinaban que si bien en la tierra había buenos balleneros, esos no dejaban de ser unos pringajos. Nacidos en el siglo XVI, eran hijos de una tradición expeditiva cuyo carácter viene impreso a través del mar Cantábrico, mar de fuerte oleaje, frías aguas y aguerridas tempestades que enarbola caracteres serios, recios y directos. No por nada, dijo en el año de Nuestro Señor de 1606, el erudito malagueño Bernardo de Alderete, que los vascos eran la gente más antigua, noble y limpia de toda España. Con pericia y servicio, ayudaron decisivamente tanto a vencer a los musulmanes como a conquistar y poblar las índias. No obstante, aquí nos situamos frente a tres personajes, digamos, peculiares. El caso es que para nuestros protagonistas, iba pasando el tiempo hasta que al mayor de los hermanos, que se llamaba Diego, le dio la venate de bajar hasta los puertos de la Andalucía Atlántica, pues decía que con su experiencia y pericia, podrían vivir allí luego de fundar una escuela de piratas y negreros. Diego presumía en su día de haberse amancebado con una preciosa negra mandinga a la que quiso como la madre de sus hijos, pero por lo visto, cuando la mujer... Vienen los puntos suspensivos y continúa la historia en galería de personajes inciertos.